¿Dónde te tiraste para acá todavía? Porque no vi que se habían ido, maricoin, siguen reviviendo Bueno, nos estamos yendo Tienen que salir, tienen que salir por ahí Acá, 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 acá Vamos, joder, puta que se me baja ¿Dónde está? Por ahí está Oh, cayeron uno acá, en la escalera No tengo bala, chabón, estamos en bola Acá hay que subir por acá, Lucho Lo agarramos en terreno alto acá, por la escalera esta Hay uno ahí, hay uno ahí, guarda La zona segura está lejos Vení que acá hay caja de bala Van a subir, van a subir por esta escalera Hay uno acá ¡Ah, la conche! Listo Listo, dale que queda uno No, quedan cuatro Acá, 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 acá Acá, acá, acá No lo veía ¿Vos estás jugando? No lo veía Si venían, venían por ahí, me imaginaba si eran por ahí o por el túnel El túnel no podían venir, están por el problema de Lord Y Fede, por qué te quedaste atrás vos Y Fede, por qué te quedaste atrás vos